Hola queridos amigos, a todos los que nos siguen a través de este canal de YouTube, bendiciones para todos. Hoy vamos a ver un hermoso video, que tenemos que hacer para salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo nos quiere salvar, que es lo que tenemos que hacer, cuáles son esos requisitos. Y precisamente en este video, nos viene a explicar este gran sacerdote, cuáles son esos pasos para nosotros salvarnos de nuestros pecados. Ustedes van a descubrir que para salvarnos del pecado, hay dos cosas sumamente importantes para nuestra salvación. Ojo, que por ser tan importante, la iglesia lo llama sacramentos, o sea, medios de salvación. Y existen esos dos sacramentos especiales donde Cristo salva al pueblo de sus pecados. El primero es el sacramento de la confesión, y el segundo es el sacramento de la Eucaristía, donde con su sangre, Él nos limpia de nuestros pecados. Miren ustedes, por ejemplo, la primera parte, San Juan capítulo 20, versículo 23. San Juan 20, versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ojo, ¿cómo lo hace? Aquí dice la Biblia que lo hace dejando a sus apóstoles. Entonces, con una, un mandato otra vez. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Jesús, Jesucristo, prolonga la salvación, el perdón de los pecados, a través de la historia, por medio de hombres. Así hace que se prolongue, que se extienda, que llegue a toda la salvación que Él nos trae. Él es Jesús, porque es el salvador del pueblo, y los va a salvar de sus pecados. Entonces, los protestantes dicen, no, pero es que Cristo, Cristo ya derramó su sangre en la cruz, para el perdón de los pecados. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz, ya nos salvó. Él es Jesús, porque Él viene a salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Allá, cuando muere en la cruz, y su sangre tiene poder para liberar, para salvar, para perdonar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vean, ¿cómo es que Cristo es nuestro salvador? Uno, yo, aceptándome pecador necesitado. Dos, confesando mis pecados. ¿Y por qué tengo que confesar mis pecados? Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin. Escúchenlo, escúchenlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo. Ahí está. Y la sangre de Jesucristo. Su Hijo nos limpia de todo pecado. Él es Jesús, Él es el salvador del mundo, y lo viene a salvar de los pecados. Entonces, el protestante llega hasta ahí. El protestante no se toma la molestia de seguir un poquitico más. Hasta ahí llega. Y dice, es que Cristo me salvó con su sangre. Ahí viene, ¿qué hay que hacer? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocernos pecadores. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dos. Vean si hay que confesar o no los pecados. A ver. Si confesamos. ¿Qué? Miren, la Biblia Reina Valera dice. Si confesamos nuestros pecados. Lo ven, hermano, lo ven. No es que no está escrito. Es que los protestantes no lo quieren creer. Si nos convertimos a católicos y confesamos nuestros pecados. Ahora vean, aunque los protestantes nos manden para el infierno, ¿qué promete Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel. ¿Por qué dice fiel? Porque Él le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, ¿le quedarán? ¿Es fiel o no es fiel? Él es fiel. Él cumple su palabra. Y es justo. Es justo. Porque Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Es justo. Si yo reconozco mi pecado y le pido perdón, recibo la absolución. Él es justo. A eso vino. Por eso se llama Jesús. Porque Él vino a salvar al pueblo. No, no se escuchó. Él vino a salvar al pueblo. De eso. O sea que ustedes y yo, cuando nos confesamos, debemos salir lo más gozoso posible. Soy salvo. Cristo me ha liberado. Cristo me ha salvado de mis pecados. Amén.